Y entonces, ¿por qué los medicamentos que acaban en Pril causan esa tos seca? Eso es bien interesante. Fíjate que ese medicamento se descubrió en el veneno de una víbora. De hecho, cuando es una víbora que vive, bueno, que habita mucho en Brasil, no me acuerdo el nombre de la víbora, pero se observaba que cuando esta víbora mordía a las personas, las personas sufrían una baja depresión muy importante y se morían asfixiados. Tenían una cosa que se llamaba angioedema, es decir, todas sus gargantas, sus vías respiratorias se dematizaban tanto, o sea, o se hinchaban tanto que tapaban el paso del aire y las personas se ahogaban. Entonces, cuando aislaron o estudiaron el veneno de esta víbora, lo que vieron es que se podía aislar ese componente y se podía regular la dosis que se le podía dar al paciente para que pudiera bajarse la presión correctamente, obviamente sin que el paciente, pues, o sea, sin que falleciera y sin que tuviera otros efectos adversos feos. Sin embargo, ese compuesto que se aisló del veneno de la serpiente es una molécula que ocasiona la acumulación en el cuerpo de una cosa que se llama bradicinina. Ok, la bradicinina en realidad es una sustancia que curiosamente ocasiona dilatación de las arterias. Al dilatar las arterias, esto hace que la presión baje, hace que estén más relajadas y la presión arterial baja. Pero a la vez, estas bradicininas lo que hacen es provocar contracción en los bronquios, bueno, en el músculo liso que rodea los bronquios y hace que los bronquios, que son los conductos por donde pasa el aire, se aprieten. Entonces, las arterias se relajan, pero los bronquios se aprietan. Entonces, la presión baja, pero al estar apretados los bronquios, empezamos a toser. Entonces, este efecto secundario de la tos, digo, no en todos los pacientes se presentan. Hay pacientes que pueden tomar captopril o en alapril durante toda su vida y nunca son susceptibles a este efecto secundario. Pero a muchas personas sí les pasa que de verdad, o sea, es demasiado fuerte el efecto secundario y obviamente, este, no, no, se les tiene que cambiar por otro medicamento, ¿ok? Entonces, pues este es el mecanismo. Además que hay personas que cuando toman estos fármacos realmente hacen el angioedema de vías respiratorias. Es decir, se hincha tanto la vía aérea que se tienen que atender de urgencia. Ahora, no es que sean medicamentos malos, ¿ok? Simplemente hay personas a las que les cae muy bien y personas a las que no, ¿ok? Entonces, bueno, este es el mecanismo por el cual los inhibidores de la ECA producen tos, ¿de acuerdo? Besotes, que estén bien y hasta luego.